Ya lo dije, la próxima semana se convocará un directorio, este recibirá mi propuesta que va a ser aceptada, porque adicional a esto tengo que aclarar que todos los clubes con los que he conversado tienen la apertura y tienen el interés de que Barcelona pertenezca al directorio, lo cual es destacable, porque demuestra la unión que existe. Y lo que se hará es proponer una reforma estatutaria para agregar más miembros en el comité, probablemente sea uno o dos, no se sabe. Pero la intención la sabemos todos. Así es. Sí, hay una diferencia que lo que sucedió en España fue una sugerencia mía por la premura del caso de presentar los estatutos de manera urgente y cumplir con los requisitos que el Ministerio del Deporte fue muy riguroso con nosotros. Y acá lo que se hizo fue la forma legal de hacerlo. Entonces eso fue lo que trastocó, porque en efecto ya habíamos acordado en que tratar al menos de que todos los miembros del director personal se han ratificados acá. Creo que con esta respuesta y exposición del presidente de la Liga Profesional quedó demostrado el respeto que se le tiene a una gran institución por su gran hinchada y por su historia. También Barcelona estará en la Liga Profesional siempre y cuando haya los cambios anhelados y establecidos. Por algo hicimos creyendo en el cambio del fútbol ecuatoriano pasarle la federación a una liga profesional para fortalecer con una estructura fuerte, sólida, no cambiante y así mejorar en todos los estamentos un fútbol ecuatoriano que creíamos que necesitaba esto. Por ello, hoy recalco esa postura que Barcelona estará en la Liga Profesional siempre y cuando se respeten estos procesos, procedimientos regidos por un estatuto que proteja y respalde la evolución del fútbol ecuatoriano. No se trata de nombres. Juan Alfredo es vicepresidente de la institución. Cualquier delegado o integrante de alguna comisión, con todo cariño, es el presidente de la institución. Por ello, sabremos nosotros en el directorio poder ratificar o designar a una persona, barcelonista por supuesto, que nos represente en la vocalía en el comité ejecutivo. Como debe de ser, nosotros como presidente de la institución estaremos presentes en el consejo de presidentes. Pero bajo la aprobación del directorio establecemos la ratificación o el cambio de una persona que vaya a representarnos en dicho comité ejecutivo. Quiero ponderar la apertura, la predisposición del señor presidente de la Liga de poder buscar soluciones y hoy, ante las disculpas, las excusas pertinentes, ante la gran hinchada barcelonista, ante los dirigentes de Barcelona, ante los medios de comunicación, sabemos que estamos en el camino que iniciamos, de estar presentes, siendo partícipes desde adentro de todos los cambios que necesita el fútbol ecuatoriano. Y esa es la gran aspiración de todos los que hacemos Barcelona, de estar en las tomas de decisiones decisivas, en el comité ejecutivo, en el consejo de presidentes, con todos los demás dirigentes que aspiran y sé que quieren lo mejor para el fútbol ecuatoriano. Pero con reglas claras, reglas transparentes, coherentes y con la evolución que aspiramos todos. Por ello, ante la propuesta del señor presidente de la Liga Profesional, señor abogado Miguel Ángel Lor, nosotros hemos aceptado primero las disculpas y la propuesta de seguir en el comité ejecutivo con un delegado en pleno, permanente, en el comité ejecutivo. Sí, 100%, hubo una aprobación de todos. Tengo que dejarlo claro que ningún club del fútbol ecuatoriano tenía una pretensión de que Barcelona no esté. Todos los 24 clubes tienen derecho a poder integrar el comité ejecutivo, pero en efecto, sí, lo que se ponderó y reconoció por parte de todos los clubes es que al inicio de esta liga es importantísimo contar con los clubes grandes dentro del comité y obviamente Barcelona es uno de ellos. Hemos manifestado que Barcelona estará en la Liga Profesional siempre y cuando se respeten las normativas, los estatutos y se haga respetar como el día de hoy a las instituciones. Sabemos que los derechos de televisión es un tema fundamental e importante como otros, pero creemos y estamos seguros que bajo un estudio muy técnico, considerando parámetros importantes, por eso hemos tenido la experiencia de la Liga Profesional Española, con parámetros importantes, creemos que Barcelona tendrá unos ingresos equitativos importantes. Buscamos la equidad, pero también buscamos ratificar lo que genera Barcelona y por ello lo tienen claro los integrantes de la Liga Profesional con su presidente a la cabeza para saber y conocer que Barcelona invoca, atrae a mucha gente y por ello también hay que tener un criterio técnico en el momento de la distribución de los recursos. Por ello sigo manifestando que Barcelona estará presente en la Liga Profesional siempre y cuando se respeten ciertos reportes técnicos, la normativa y también el tema de los estatutos vigentes, que siempre vamos a intentar adecuarlos, actualizarlos, no a beneficio de alguien en particular, porque es normal que un dirigente siempre luche por su club, pero por encima de todo aquí está el fútbol ecuatoriano y todos tenemos que luchar por avanzar, por progresar, por innovar, por modernizar al fútbol ecuatoriano. Siempre y cuando estemos encaminados bajo esta premisa, Barcelona mantendrá su postura de estar en la Liga Profesional, siempre y cuando se mantenga esta premisa. Un saludo tranquilo porque todos esos acuerdos se van a respetar, así que en tema normativo no va a haber ningún problema. Como ustedes ya habrán podido dar cuenta, las cosas se hacen de manera transparente, así que por ese lado ha sido una alegría inmensa saber que Barcelona está en la Liga de Fútbol Profesional. Y con su pregunta de cómo tratar con los comentarios de los presidentes, es de una manera normal, es entendible que cada presidente defienda a su club cuando se siente perjudicado, lo exprese. Obviamente mejor fuera el que no lo hiciera, pero eso no se puede evitar. Representan a hinchas de cada club y uno tiene que saberlo manejar. Para zanjar ese tipo de problemas, uno de los puntos que yo propuse en el Consejo de Presidentes Anteriores es que se extinga esta mesa ejecutiva para definir los horarios de los partidos. Será a partir de un par, dos, tres semanas, porque nosotros todavía no tomamos cargo formalmente. Pero evitar que los clubes participen en esta decisión de los horarios, porque genera esto, genera este tipo de problemas. Y la idea es que lo haga directamente la empresa dueña de los derechos de televisión y lo haga un delegado de la Liga, que en este caso seré yo o alguien que yo delegue, que probablemente sea director ejecutivo, nadie más. De esta manera se zanjan los problemas y los horarios se establecen basados en temas técnicos netamente, en qué conviene y qué beneficia a los 24 clubes fútbol ecuatoriano.